Como me duele tener amor que decirte adiós, este adiós que me parte el corazón Pero tengo ahora que partir, no sin antes decir y repetir Te dejo la huella de mis bocas para si se te antoja y me quieres seguir Me llevo el carmín de tu boquita para que muy cerquita estés siempre de mí Te dejo el ala de mi sombrero para que Dios primero no te olvides de mí Me llevo el eco de tu risa para que muchachita me haga muy feliz Como me quiere tener problemas entre los dos, dos que se aman con todo el corazón Pero así son las cosas del amor, no me olvides, escucha por favor Te dejo la huella de mis bocas para si se te antoja y me quieres seguir Me llevo el carmín de tu boquita para que muy cerquita estés siempre de mí Te dejo el ala de mi sombrero para que Dios primero no te olvides de mí Me llevo el eco de tu risa para que muchachita me haga muy feliz Te dejo la huella de mis bocas para si se te antoja y me quieres seguir Me llevo el carmín de tu boquita para que muy cerquita estés siempre de mí Te dejo el ala de mi sombrero para que Dios primero no te olvides de mí Me llevo el eco de tu risa para que muchachita me haga muy feliz Gracias querido público bonito, miren quién llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó La huella sin saujas, la huella con sabor Llegó, llegó, la huella con sabor Ya llegó, se mueve así, se mueve para un lado, le gusta como mueve y siente lo sabroso Se llama la montoya, le mueve para un lado, le sale muy de arriba y no hay ganas de su Se llama la montoya y chiquirriquipum y chiquitiquipum Y con mucho sabor reiniciando todas las mañanas De alegre despertar bailando al ritmo de la huella Esa chica de azul La huella de quién, Ana Tan linda que se ve de azul Te ves muy bonita de azul Sí, te gusta el azul, azul Sí, te ves preciosa, te ves muy bonita Oye, pues parece que Machi ya nos pusimos de acuerdo Vente, Machi, venga la Machi, preciosa También, bueno, ya la vieron que se ve guapísima Vente, Machi Venga, se pincito Vámonos Pásale, ya lo puedes dejar por ahí Vámonos ¿Cómo estás, Machi? ¿Qué nos traes esta mañana? Ahora traemos unas recetas, pero unas recetas para el amor Para la prosperidad, para la buena suerte Para limpiar las malas energías de la casa Y con todo lo que tenemos en la casa Para el amor ¿Qué recetas para el amor? ¿Qué sería bueno? Algo así como ponerle florecitas O ponerle cositas ¿Cocitas? ¿Este aroma? ¿No te dices como para encender la noche? Para encender la noche y para traerla de arreglar ¿Para qué? Bueno, o la tarde, o la mañana O la tarde, o la mañana No sé, cuando llegan los hijos a la escuela A armonizar Enciéndeme la noche, a ver cómo No, no, no No, esa es para el marido O si han buscado marido Ah, sí Bueno, eso es más como para pareja Para pareja y para muchachos jóvenes Solteras y ya casadas Para todos, todos lo podemos usar Para el amor Y para la prosperidad O sea, después de lo que necesitemos Todos que tenemos que estar abiertos al universo A la buena energía A las opciones A las opciones Y más que no, ahorita tenemos muchas opciones Y las tenemos en la casa Pancho Villa con sus viejas a la orilla Ya miren nada más Marco está recibiendo Está siguiendo toda la receta Yo me estoy aventando esa receta Mira, mi receta sería verlas a ustedes Algún día en la isla ¿Qué vas a tus arrugas? En la isla del padre En la isla del padre Verlas en bikini a las dos Con eso sería mi receta No quieres nada entonces Bueno, con esos cuerpazos Que tienen las dos Que quebran por cierto Vuelta Vuelta Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Para el otro lado Para el otro lado Llegó, llegó eso Bueno, si están bailando También tienen que iniciar en casita en esta mañana Porque hoy en Alegre Despertarles Tenemos mucha diversión Sobre todo mucha información Así como viene esta Platicándonos machi En este segmento de belleza y coquetas Pero también llega nuestro buen Oli Oli Rodríguez nos va a platicar un poquito ¿Qué está sucediendo con la falta de contacto de los padres? Cuando van creciendo los niños, Jessica Que eso es muy importante Muy bonito cuando los tenemos en los brazos Mi amor, te quiero Chiquito, vente para acá Pero de repente se van a la escuela Y se nos van de las manos Pregunto eso Un poquito Bueno, tenemos Empiezan a tener un poquito más de contacto Con los compañeros de la escuela Se empiezan a salir Es algo inevitable Pero lo más importante es saber Cómo poder sobrellevar esta situación Y que los padres trabajan Y que los hijos están ya de pronto Quieren más con los amigos Pero ¿Por qué no seguir siendo amigos? De tus hijos ¿Por qué no seguir siendo? Yo creo que tú Tú eres muy amiga de tu mamá Y muy amiga de tu papá Y yo veo que te llevas muy bien Y tienes un chal divino con ellos Eso es lo que tienen que hacer Toda la mayoría Igual los hombrecitos Que de alguna manera Bueno, ya mamá Déjame darme besos Aquí afuera de la escuela Ya no soy un niño ¿Eso pasa? Sí, sí Llega en una edad En que ya les da pena Que uno va y los deje Déjame cama retirado Pero es lo que yo opino Yo creo que es una etapa Inevitable De todos los adolescentes ¿No? Por más a veces buena relación Que puedas tener Yo creo que siempre Es parte del crecimiento Pero yo creo que hay que estar Más conscientes los papás De cómo sobrellevar eso Porque de repente Se les olvida esa etapa Y como que Claro Empieza la frustración Entre padre e hijo Vamos a ver Va a ser una entrevista Muy interesante También estará La jueza McAllen Que nos viene a platicar Algo muy interesante Con respecto a ver Debes tickets Debes muchas multas ¿Cuántas multas debes? Si las pagas Va a haber tiempo Para que las pagues Si no van a ir por ti ¿Qué húboles? Ándale Hasta bien caray Muy caray Así que pongan atención En esta entrevista Si no las pagas Van a ir por ti Pero va a haber tiempo Dos meses Para que lo puedas pagar Por otro lado ¿Qué pasa en el valle? ¿Dónde nos llevas fuera? Así es Marcos En esta ocasión A toda mi gente En la ciudad de Mission Les mando un besote Si usted no le ha tocado Ver este segmento De qué pasa en el valle Vamos a ir a un lugar Histórico Que hace no solamente De esa ciudad en Mission Más bien de todo Lo que es el valle Y el río grande Y ya se estarán enterando De qué se trata Bueno Chiste Chiste A ver A ver Pero estás que te mueres En el momento Era una señora Tan gordita Tan gordita Tan gordita Que cuando se puso Un vestido de flores Se acabó la primavera Está malo Malísimo 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 El chiste Que con este barco Es malísimo A ver Este va otro A ver A ver Había un chico A lo mejor Yo te lo conté A ver A ver A ver Échalo Había un chico Tan alto Tan alto Tan alto Tan alto Tan alto Que vendía chicles En los aviones Malísimo 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 El último El último No yo te hago Otro 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 Este era Este es un cuate Tan tonto Tan tonto Que ponía lleno En la televisión Para que se congelara La imagen Ponía lleno En la televisión Para que se congelara La imagen Malísimo Malísimo Háblale caldito Caldito Háblale caldito Háblale caldito Este era un chico Tan flaco Tan flaco Pero pero Tan flaco Que su oficio Era limpiar las mangueras Pero por dentro Malísimo Malísimo Uno tú es machi Uno tú es machi No Este era Un patrón Tan agradecido Tan agradecido Con su Con su asistente Doméstica Que le dijo Tan agradecido Le dijo Mi reina Mi amor Mi mariquita ¿Qué es lo que quieres? Dijo Si no Yo quiero una flor Dijo Una flor Si mi mariquita Dijo Margarita rosa Gardenia Es que lo que quiero No una flor Como la de la patrona Que está afuera Una flor explorer Una flor Una flor Una flor Una flor Una flor Una flor Que pase Benito Que pase Benito Benito Castro Que está por ahí Benito ¿Dónde está Benito? Si está Benito No está Benito No está Benito ¿Dónde anda Benito? ¿Se nos fue? ¿Se nos fue Benito? ¿Si está Benito? ¿No está Benito? No está Bueno queridos Vamos a comenzar Tenemos regalos Buenita Platícale a la gente Claro que sí A toda la gente Que quiere disfrutar Este fin de semana Bueno en Nando's Wild Park Se estará presentando El Bebeto Con su banda Así que usted No se puede perder Esta oportunidad De ganar Estos pares Tres pares dobles Y también El grupo Además está el grupo pesado También tenemos Un gran evento El grupo pesado Tenemos un par de boletos Para que vayan a ver El grupo pesado Estén muy atentos Porque voy a hacer Una pregunta Al final del programa Vamos a comenzar Queridos amigos Si les parece bien Nos vamos a ir Con Jessica Montoya A una experiencia Maravillosa Hasta la ciudad de Misión Recuerden que estamos Aquí en el 687 48 En un alegre despertar Comenzamos Vamos a ir Chicas